Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, se les escucha. Ok. Excelente. Bueno, ahorita pues se van incorporando los compañeros, ¿verdad? Vamos a pasar lista, ¿verdad? Así que, bueno, estamos ya en la última sesión. Y, bueno, por acá vamos a comenzar. Alexa Demir Rodríguez Martínez. ¿Se encuentra por acá? Todavía no. Viene en camino. Ok. Andrea Sofía Castro Ibarra. Presente. Ok. Ángela Victoria Monterrosa Morán. Ángela Victoria Monterrosa Morán. No confirman. Veamos si están por acá. Pueden ver. Ok. Brandon Hardy Quesada Rivera. Brandon Hardy Quesada Rivera. Ok. Claudia Ibania Salazar Argueta. Presente. Ok. Daisy Marisela. Dijo que no puede conectarse por un familiar. Edwin Daniel Aldana Ramírez. Edwin Daniel Aldana. Presente. Ok. Elba Raquel Munguía de Ramírez. Elizabeth. Ok. Franklin José Ortiz Benítez. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Gabriela Elizabeth Martínez Bojorquez. Creo que por aquí está. ¿Verdad? Sí. Ya la vi compañera. Ya tu me lista. Gloria Isabel Peña de Meléndez. Gloria Isabel. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Keisel Alexandra Meléndez Cardona. Presente. Presente. Hugo Armando Rosal Esperaza. Hugo Armando. Presente. Ok. Idalia Margarita López Sargueta. Idalia Margarita López Sargueta. Presente. Ok. Jaime. Presente. Ok. Jaime Salvador Hueso Elías. Ya tomé nota por ahí de la compañera anterior. Jaime Salvador Hueso Elías. Vamos a ver si está por acá. Ok. José Alexis Rodríguez Hernández. José Alexis Rodríguez Hernández. Por acá. Ok. Ya lo notamos compañero. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Kenia Emperatriz Méndez Hernández. Ok. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Kimberly Isabel Lemus Ocampo. Todavía viene en camino. María Rosibel Hernández Benítez. María Rosibel Hernández Benítez. Ok. Melissa Abigail Hernández Sosa. Melissa Abigail. Ok. Kenia ya. Ok. No se preocupe compañera. Aquí ya le tomamos nota Kenia. Sara Patricia Barrios Carballo. Sara Patricia Barrios Carballo. Todavía en camino. Vamos a ver. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Tania Concepción Sánchez de Cruz. Y Yarickza Marbella Torres Urbina. Yarickza. Presente. Ok. Bueno. Entonces para todos igual, ¿verdad? Estamos en la última sesión. Pues ya estamos finalizando lo que es este curso. Especializado, ¿verdad? Especializado, ¿verdad? En Instagram y la creación de stories o de historias, ¿verdad? Lo importante es que ustedes, ¿verdad? Y todos los compañeros vean. Le saquen provecho, ¿sí? Lo interesante, ¿verdad? De estas clases es que ustedes miren como la economía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dice Andrea. Permítame. Dice que si se le arruinó el teléfono. Dice. Sí. Dice que resetea ahí, ¿verdad? La conexión, ¿verdad? Para conectarse, ¿sí? Adelante compañero Alex. Ya le tomen lista por acá. Ya lo vi por acá cuando entró, ¿sí? Ahí estamos, vea. Con todo. Gracias, gracias. Chivo. Chivísimo. Bueno. Como les mencionaba, ¿verdad? Este curso va con ese enfoque. Que cuando usted lo termine, usted ya piense cómo crear su negocio digital. Cómo crear su emprendimiento digital. Si no lo tiene, ¿verdad? Dice María Rocibel Hernández Benítez, ¿verdad? Sí, no se preocupe, compañero. Ya estamos por acá. Entonces, la idea es que usted pueda crear su negocio digital. O se quita el miedo, ¿sí? Recuerden que para tener un negocio digital tenemos que crear procesos, crear procedimientos, protocolos, manuales. Pero también está la estrategia de marketing, ¿sí? Ustedes o los negocios o todos los proyectos digitales de empresas que se creen, tienen que tener sí o sí un sistema de marketing, ¿sí? Entonces, el sistema de marketing, mucha gente dice, no, es que en El Salvador no hay pisto, es que todo está caro. Oportunidades siempre hay, ¿sí? Si usted se cierra de la mente, usted no va a traer esas oportunidades, ¿verdad? ¿Sí? Por causa y efecto, ¿sí? Entonces, para una persona puede que diga, no, es que aquí no se puede vender en la calle. Es que esto, o sea, tantas excusas que ponemos, ¿verdad? Inconscientes, y eso se vuelve como autobloqueo o autosabotearnos a nosotros mismos, ¿sí? Compañera Claudia, ¿qué estuvimos viendo en la última clase? ¿Se recuerda, compañera Claudia Ivania Salazar Argueta? ¿Qué estuvimos viendo que nos pueda comentar al respecto, ¿sí? Siempre con respecto a lo de las historias, pero lo último fue lo de la página web, que la pudiéramos crear para poder hacer, como pegar el link en nuestras historias para que las personas pudieran entrar en nuestra página. Ok, entonces, como yo les menciono, estos son... Quitarse el miedo, ¿sí? A mayor, ustedes tienen que ser... Les tienen que gustar los retos, los problemas, solucionarlos, ¿sí? Entonces, entre más riesgo tomen, incluso hay riesgos en Internet, no crean que todo es fácil, no. Hay pequeños riesgos. Hace poco a mí me escribían, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Haciéndose pasar quizás por otra persona, pero como me hace como cuestionar a las personas, me decía, mire, es que yo lo vi en Internet y la investigué, ¿verdad? La persona, ¿verdad? En Internet. Y yo bien... Uno siempre sabe identificar cuando una persona, pues, le está dando argumentos que nada que ver, pero nosotros tenemos que ser muy conscientes al respecto de eso, ¿sí? Bueno, ¿me confirman, por favor, si visualiza mi pantalla? ¿Sí? Sí se ve, Lick. Sí se ve. Ok. Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Estamos en la última clase, ¿verdad? Que es con respecto a las estrategias, strategy, para motivar a la audiencia a tomar decisiones, ¿sí? Este es un proceso, como les digo, no es fácil, pero no es imposible, pero si ustedes tienen la voluntad, tienen la creatividad, no les da miedo hablar con las personas, ustedes van a convertir un mensaje de Instagram en un cliente, ¿sí? Pero para que eso suceda, y este es un mensaje súper, súper importante, es que para que eso suceda, para que una persona le diga, mire, mándeme el producto, ¿dónde, o sea, cuánto vale? ¿Dónde le hago el depósito? O es contraentrega. Entonces, usted tiene que crear un paso o un sistema, una parametrización, un manual que va a ir escalonadamente, ¿sí? Paso uno, por ejemplo, conocer a la persona, mencionar el nombre. Paso dos, decirle, mire, yo con mucho gusto, nosotros estamos, yo no tengo oficina física, pero mi oficina es virtual y es mi página web, usted puede ver mi producto o es mi fanpage. Entonces, el reto más grande es cómo genera confianza en Instagram, cómo la gente cree que usted es una persona real, ¿sí? Incluso, yo veo redes sociales, ¿verdad? Y nosotros nos especializamos como publicistas en decir, bueno, esta persona, por ejemplo, ha subido esta foto, ¿verdad? Si miramos comentarios de personas que son reales, ¿verdad? Entonces, yo tengo un método para identificar si una persona es quien dice ser o es una persona, la verdad, que no es lo que dice ser. Entonces, usted mire sus comentarios, si la persona dice, soy abogado, soy enfermera, soy inversionista, entonces, miren ustedes los amigos, ¿de dónde son? Primer punto, y este es, como les digo, una de las mejores herramientas, consejos que se puede hacer. Entonces, ustedes tienen que aplicar analítica de información en tiempo real, ¿sí? Si usted mira que las personas son de otros países, de Tailandia, de la India, de un país raro allá, de esos países que están, que son conflictivos, entonces, usted ya se hace ver que esa persona no es alguien confiable, porque si es una persona seria, confiable, tiene que tener un epicentro de amigos relacionados a esa área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien entra a mis redes sociales, ¿verdad? Voy a proyectar, ¿verdad? Porque esto es un factor importante, ¿sí? Para tomar decisiones, no crean que es algo, un proceso al azar, no. Es un proceso de nuestra mente consciente, de nuestro subconsciente. Visualizan mi celular ahorita, ¿sí? Sí. Entonces, como les digo, muchas personas, ¿verdad? Miran lo digital, vean, como algo complicadísimo, como algo dicen, no, es que eso es solo para personas inteligentes, eso es para gente que es experta, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo generamos confianza digital? Si queremos que las personas tomen decisiones cuando miren mi red social, y me voy a poner de ejemplo, ¿verdad? No porque, no es porque, o sea, creerme, ah, que el profe es aquí, el profe es allá, no. Solo porque, para que miren cómo yo he estructurado mi estrategia de comunicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo, por ejemplo, permítanme, va, por ejemplo, si alguien quiere saber si soy una persona real, aquí está un diploma al mismo, y no es, pues, o sea, por, o sea, ahí está el diploma, ¿sí? Y la persona lo puede acercar, dice, puede investigar qué hazaes, por ejemplo, puede investigar mi nombre en internet, puede buscar información, y soy una persona real, ¿verdad? Porque publicó un diploma real, ¿sí? Primer estrategia para generar confianza. Otra estrategia, ¿verdad? Acá me pueden comparar, ¿verdad? Mi físico, ¿verdad? Pueden ocupar una herramienta de o sin, ¿verdad? De ciberseguridad, y pueden saber si yo soy quien digo ser en las redes sociales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes miran, ¿verdad? Estoy haciendo esas expresiones, ¿verdad? Estoy haciendo esto, estoy diciendo, haciendo estos movimientos. Entonces, las personas dicen, ah, pues sí, es el profesor, ¿verdad? Entonces, ahí estoy argumentando, ¿sí? Y acá, entonces, ahí está mi nombre. Entonces, si ustedes ponen mi nombre en internet, pueden saber que es una persona real. Y si ustedes miran, casi no tengo comentario, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá algunas personas, ¿verdad? Que han reproducido el video, ¿verdad? Ahí pueden ver, ¿sí? Entonces, y acá, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estoy dando unas capacitaciones con alcaldía. Y acá, ¿verdad? Casi yo no sé hacer etiquetas, ¿verdad? Pero, acá está, por ejemplo, lo que estaba enseñando, ¿sí? Ahí estaba enseñando modelos de datos en tiempo real, analítica, matemática predictiva, estadística, etcétera, etcétera, ¿sí? Acá estoy en televisión y la gente me puede comparar. Mira, son personas reales, ¿verdad? ¿Sí? Son personas de la parándula, aunque ya no están, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Y así, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy en la universidad, ¿verdad? Aquí sí, ¿verdad? Creo que hice una etiqueta, vamos a ver. No, no hice una etiqueta, pero ahí estoy citando una historia, ¿sí? Yo estoy contando la historia que estoy en la universidad. Entonces, ¿cómo les digo? Para que ustedes generen confianza digital, videos, fotos, argumentos, historias. Entonces, esto va a dar a conocer que usted es una persona que no es un estafador, ¿verdad? Internet, comanda muchas personas ahorita, ¿verdad? En las redes sociales, ¿verdad? Y aquí estoy, ¿verdad? Ahí estoy tomándome un café, ¿verdad? Ahí me invitaron y ahí hago la aclaración, ¿verdad? Donde estoy, ¿verdad? Aquí estoy con el ahora alcalde, ¿verdad? De la ciudad allá en Colombia, ¿verdad? Y así, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, yo, mi estrategia es testimonio psicológico, ¿sí? Ustedes, ¿qué tienen que mostrar? Testimonio de quién usa el producto, cómo lo fabrica. O sea, un video de los posibles clientes. Y si ustedes miran, yo ocupo bastante los testimonios psicológicos. Aquí estoy en la universidad en Autec. Acá estoy, ¿verdad? En Corferia, ¿verdad? Esto es fuera del país. Acá estoy en la universidad Alberto Máferrer. Entonces, son testimonios psicológicos, ¿sí? Y ahí están los logos, ¿verdad? Ahí están un poco los alumnos, ¿verdad? Acá estoy con alguien de cooperación internacional. Y esto, pues, aquí estoy en la universidad nacional, ¿verdad? En Paracentral. Y acá, por ejemplo, aquí está una señorita haciendo fórmulas matemáticas, ¿verdad? Que les enseñamos. Y acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Hay varios testimonios psicológicos, vea. Que las personas van a decir, ah, es el profesor, ¿de verdad? Ah, pues, sí. O sea, creámosle, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que mostrar sus propios testimonios psicológicos de clientes, de colaboradores, de aliados estratégicos, de personas que han usado su producto o servicio. Y esa es la primera recomendación, ¿sí? Así como hice la clase, ¿verdad? La clase está enfocada en, permítanme, en estrategias para tomar decisiones, ¿verdad? O para tomar medidas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las medidas, ¿verdad? Recuerden, mira mi pantalla, ¿sí? ¿Se visualizan? Sí. Ok. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Las redes sociales, el, 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 no es el peor, ¿verdad? Pero el más gran reto, el gran reto más grande que tienen es, o el cuello botella, es cómo van a generar esa confianza a través de lo que miran, piensan, tocan, escuchan lo que le dicen, lo que le cuentan. Entonces, uno tiene que generar esos procesos de comunicación. Eso es como un proceso inconsciente, ¿sí? Si alguien quiere comprar, por ejemplo, vamos a ver esta compañera, ella es publicista, ¿verdad? Y tiene una agencia, ¿verdad? Y si ustedes miran, vean, está súper bonito lo que hace, ¿verdad? Fue una compañera, ¿verdad? De un proceso de formación, ¿sí? Y se dice, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a entrar, ¿verdad? Al perfil de ella para ponerles el ejemplo y de paso le hacemos publicidad. Si ustedes miran, miren cómo genera confianza a la compañera, ¿verdad? Unas fotos reales de ella, ¿verdad? No crean que, o sea, es una persona, miren acá. Acá está sonriendo, ¿verdad? Ahí está haciendo un storytelling, ¿verdad? Si ustedes miran, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, la persona, ¿verdad? Se mira que es una persona dinámica. Se mira una persona, miren, que genera confianza, miren, visualiza. Y es creativa, entonces ella automáticamente ya vi cinco fotos y ya digo, ah, me generó confianza porque su estilo, su forma de publicar, miren, y se mira, ¿verdad? Que es una persona bien dinámica y pues yo le compraría, ¿verdad? Productos, ¿sí? Entonces, eso como una pequeña recomendación, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a ver por acá, permítame. Esta es una compañera, ¿verdad? De un salón de belleza, ¿sí? La vamos a visualizar, ¿verdad? Y recuerden que para tomar decisiones, para que usted se gane el cariño, el respeto, la comunicación, la empatía, la colaboración de su comunidad, cliente, colaborador, aliado estratégico, usted tiene que ver que esto, pues, es algo real, ¿verdad? ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí? Ella es un centro, es un centro de belleza, ¿verdad? ¿sí? Y miren por acá, ¿verdad? Está subiendo, por ejemplo, aquí ella ha subido eventos, miren. No sé en qué, creo que es el hotel, no sé, el intercontinental, ¿verdad? Entonces, visualicen, ¿verdad? Es como una pasarela de moda, ¿verdad? Donde van, van, van mostrando el cabello, ¿verdad? El cabello, ¿verdad? Sub archivo, ¿verdad? Y si ustedes visualizan, ya generó confianza, ¿verdad? Por ejemplo, estos videos, ¿verdad? Acá dice que es un evento corporativo, vamos a ver si hay etiquetas, ¿verdad? Dice que Angie Salón, y ahí está etiquetando, ¿sí? Y vamos a ver por acá, vamos a ver ese video, ¿verdad? Si nos carga. Y si ustedes visualizan, miren, ahí están haciendo las pequeñas demostraciones, pero todavía no me genera como, ah, es una persona real. Y vamos a ver, aquí ya está en el salón, miren. Entonces, ya si vemos cinco testimonios psicológicos, cinco pruebas psicológicas, la mente, por naturaleza, ¿verdad? Va a tomar una decisión, va a decir, ah, pues sí, es una persona real. Y aquí ella es la, la, de la fundadora, miren. Entonces, si ustedes miran, pues, o sea, ahí vamos como haciendo un proceso sistémico para generar confianza. Y como les digo, esto no es que sea algo complicado, pero generar confianza es el reto más grande que tienen ustedes, confianza digital, ¿verdad? En las redes sociales. ¿Cómo van a generar confianza? A través de argumentos, de fotos, videos, a través de historias, a través de testimonios psicológicos. Entonces, para que las personas tomen una decisión de compra, tienen que hacer eso, ¿sí? Vamos a dejar un momento por acá y voy a compartir nuevamente la otra pantalla. Y me permiten, ¿sí? Ah, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Todo claro? Sí. Ok. ¿Todo claro? Sí. ¿Preguntas? No. Claudia. Maribel. Sí, sí, tengo. En el caso de, digamos, para generar confianza, en el caso de que nunca se muestre la persona, digamos, no sé, por X o Y motivo no quieran mostrarse en las redes, pero muestran su trabajo, también se puede generar confianza aún así. Sí, compañera, 100%. Pero recuerden, si usted no quiere salir en las redes, ¿verdad? Porque le da pena, o sea, no puede salir, ¿verdad? O le da miedo o tiene cierta dificultad o problemas para que su imagen salga en redes sociales, lo que van a hacer ustedes es que van a buscar o van a crear una imagen sólida de la marca, ¿sí? Entonces, recuerden que para conectar y que las personas les compren, tienen que crear una marca que se mire súper profesional, pero siempre tienen que tener un testimonio psicológico, ¿sí? Entonces, en el caso mío, yo lo que hago es que a veces yo no salgo en las redes sociales, ¿verdad? Pero sale mi marca, saben que la relacionan con algo, ¿sí? ¿Saben? Va, por ejemplo, que Mente Brillante es la selección. Ya saben que quién es Mente Brillante, quién es el equipo de Mente Brillante. Entonces, eso, como les digo, va a depender, pero el compañero quiere apoyar. Alex, adelante. Y Andrea, perdón. Andrea, Sofía. Yo tengo una pregunta. Diga. Se puede también generar confianza al momento de como atender al cliente, obviamente por mensaje, ¿verdad? Pero si se le hace una atención bastante detallada, por ejemplo, de decirle buenas, bueno, lo que sea, ¿verdad? Digamos, buenas tardes, buenos días, bienvenido a la tienda, ¿en qué le podemos ayudar? O algo así. Este también se puede generar, aunque no, digamos, no nos presentemos como tal en redes sociales, porque al menos a mí sí me da un poquito de pena. Pero por eso le pregunto que también si se podría, digamos, solo por atención al cliente, por mensaje, aunque ya tengo bastantes publicaciones. Correcto. O sea, vaya, recuerden, por ejemplo, hay un ahorita, por ejemplo, generador de avatares, ¿verdad? Entonces, si ustedes nos quieren salir, ¿verdad? En las redes sociales, hay aplicaciones que le genera un avatar. O sea, un avatar es como un clon, ¿verdad? Digital, ¿verdad? Entonces, este avatar, por ejemplo, yo he visto este modelo, ¿verdad? Por ejemplo, las nuevas generaciones no andan juzgando tanto a las personas. Y, por ejemplo, he visto gente que vende con un avatar. Y, o sea, es válido, sí. Pero recuerden algo, siempre, los testimonios psicológicos en publicidad. Nosotros que yo he trabajado para agencias digitales, agencias tradicionales. Entonces, tenemos que tener testimonios psicológicos. Si yo tengo que crear embajadores de mi marca o mi producto o servicio, ¿sí? Si yo vendo pupusas, yo tengo que tener a alguien que esté comiendo las pupusas en la calle. Alguien que, por ejemplo, si yo quiero vender un servicio digital, entonces yo tengo que hacer la relación, o sea, con una persona, aunque usted no salga en las redes sociales, pero cuando se mande el mensaje que ya voy a hacer ningún proceso o así. Por ejemplo, acá, mi objetivo, recuerden que redes sociales puede ser posicionar, pero vender. Por ejemplo, yo a todas las personas que me agregan a mi Instagram y de las cuentas corporativas que manejo, yo siempre hago un protocolo, ¿sí? Yo saludo a las personas respetuosamente y empiezo a cuestionarlos, a preguntarles, hola, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y por qué te dedicaste a eso? Si sos enfermero, abogado, doctor, ¿qué haces? Decime, o sea, yo trato de hacer amigos, ¿sí? Entonces, yo puedo hablar con cualquier persona, ¿sí? De cualquier parte del mundo y, o sea, no hay problema, pero recuerden que las personas, dependiendo el objetivo de otra persona, puede ser hacer amigos y no comprarle, pero puede que esa persona le refiera a otra persona y a otra, etcétera, etcétera, pero eso, como les digo, es un proceso de comunicación. Pero con lo que decía la compañera, como les decía, pueden crear un avatar. Entonces, por ejemplo, hay marcas, como les digo, no salen las personas, ¿sí? Pero no salen las personas, una persona como un testimonio psicológico, el fundador o el presidente de la empresa, no sale, pero lo que hacen es que contratan a otras personas, a los vendedores, al director, al gerente, a los técnicos. Entonces, los técnicos siempre tienen que salir entre, como un conjunto de personas para generar esa confianza, ¿sí? Pero recuerde que, por ejemplo, si usted no quiere salir en las redes sociales o no quiere que su equipo salga en redes sociales, tiene que demostrar que sí, o sea, hay movimiento de gente, ¿sí? Que hay personas que están hablando de su marca, de su producto, de su servicio. Están usando el, o sea, no sé, el tinte. Hay personas que pueden decirles, mire, me ayuda con un testimonio. Ah, sí, ah, yo recibí el producto, lo compré en tal tienda y se les lo recomiendo, ¿verdad? El tinte, no sé, el tinte de Essica, por ejemplo. Entonces, ya, o sea, siempre tiene que haber un posicionamiento en una marca que dé la confianza, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo a Avon, Essica, por ejemplo, por decirles así, ¿verdad? Que conozco personas. Entonces, ya saben que esas marcas así generan la confianza y no necesariamente tiene que salir usted, pero sí tiene que haber un proceso humano de intercomunicación para transformar ese cliente o ese lead. Adelante, María, díganos, ¿en qué le podemos servir? Yo les tenía una pregunta con respecto a los testimonios y se pueden poner en las historias destacadas de nuestro Instagram, ya sea, digamos, testimonios de mensaje o algún video, digamos, si la persona da autorización de salir diciendo que le ha aparecido nuestra marca y, pues, el servicio que se le ha brindado. No más esa es mi pregunta. Ok, vaya. Esa consulta que puntualmente es válida, ¿sí? Usted puede publicar los testimonios en el carrusel en las historias de 30 segundos o lo puede publicar como un video, ¿verdad? En el muro, ¿sí? No hay ningún problema. Incluso ahorita les voy a hacer una simulación para todo. Permítanme. Mira mi pantalla. Sí, se ve. Ok, voy a silenciar un momento. Entonces, vaya. Si ustedes, por ejemplo, ahorita voy a, estoy en el Instagram, ¿sí? Entonces, voy a reenviarme una, o sea, un mensaje a mí mismo, ¿verdad? Voy a ver si puedo. Aquí ya estoy, ¿miren? Sí visualice mi pantalla, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, el proceso de comunicación, recuerde que usted, aunque usted no salga en las redes sociales, usted tiene que hacer la humanización de marca, como decía Philly Kotler, un gran publicista, mercadólogo. Entonces, tenemos que humanizar la marca. ¿Cómo humanizamos la marca, sí? Por ejemplo, voy a hacer un caso hipotético. Así ve. Buenos días. Me voy a tardar un poco, ¿verdad? Buenos días. Estimada. Irrespetable. Señorita. La vamos a poner. Señorita Diana. Hasta la ortografía tiene que ir súper, súper entendible, ¿sí? Y aquí voy a poner un emoji, ¿verdad? Para hacerlo más amigable. Eh, aquí, permítame. Agradecemos, aquí voy a poner. Agradecemos, agradecemos cordialmente su interés en cotizar los productos, cotizar nuestros servicios, permítame. Cotizar nuestros servicios de diseño web, ¿sí? Entonces, ahorita me lo acabo de enviar a mí mismo, por el ejemplo, ¿sí? Pero recuerden que la comunicación tiene que ir detallista, inductiva, al, o sea, al punto. Entonces, usted tiene que demostrar respeto por su otro interlocutor. Y mencionamos el nombre porque eso es humanizar la marca, ¿sí? Entonces, yo tengo que mencionar el nombre porque las personas, recuerden que la primera impresión, la percepción, es lo que rige el marketing digital y el mercadeo en los grandes epicentros de comercio. Entonces, ahora, Insara es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando la persona, ¿verdad? Recibe este mensaje, la primera impresión, así como dice en el manual, ¿verdad? Nosotros queremos que tomen decisiones. Entonces, usted lo que va a hacer es una argumentación. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a hacer una simulación, ¿verdad? Para que ustedes miran, ¿verdad? Y aquí voy a poner, hola, mucho gusto, ¿verdad? Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto. ¿Con quién? Mucho guardo. No, hola, mucho gusto. ¿Con quién tengo? Hola, mucho gusto. ¿Con quién me estoy comunicando? Entonces, las personas que compran, ¿verdad? Por la mayoría, ¿verdad? Son educadas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que presentarse con su nombre real, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando, digamos, recuerden que si algo falla en este proceso de comunicación, ¿verdad? Por acá. Perdón. Acá. Entonces, se les va a caer la venta, ¿verdad? Entonces, y acá, acá yo tengo que presentarme, o sea, formalmente, ¿sí? Y aquí le pongo, hola, 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 mi nombre es Juan, Juan Reyes, y tiene que mencionar su nombre, ¿verdad? Juan Reyes, asesor, aquí me va a presentar, asesor de ventas, de la marca, de la, del emprendimiento. Entonces, si usted es informal, ¿verdad? Preséntese como emprendimiento, ¿verdad? Pero si ya tiene una personería jurídica, o una persona natural inscrito en Hacienda, se presenta como una empresa, ¿sí? Del emprendimiento, comida. Comida Don Johnny, la vamos a poner, ¿sí? Entonces, ya yo me presenté como una persona, o sea, ya una persona real, ya una persona, verdad, bastante formal. Entonces, acaba el juego, ¿sí? Recuerden que acá no se les tiene que caer la venta, ¿sí? Entonces, yo ahorita voy a aplicar los CTA, ¿verdad? Un CTA es cómo convertimos un prospecto a cliente, ¿sí? Entonces, recuerden que estas son relaciones públicas digitales, es hacer ventas digitales. Entonces, yo acá le voy a empezar a cuestionar, haciendo preguntas para ir sabiendo o ir viendo si esta persona es un cliente, un cliente potencial, alguien que tiene el dinero para comprar. Entonces, yo voy a hacer una contraargumentación, ¿verdad? Entonces, le voy a preguntar, ¿qué te parecieron los productos en nuestra página de Facebook? ¿Qué te parecieron estos productos en nuestra página de Facebook? Entonces, primer pregunta, es una pregunta abierta. Entonces, ella me va a decir, ah, fíjate que está muy caro, no me gusta esto. Entonces, me van a responder, recuerden que esto es argumentar. Usted tiene que conocer los pros, los contras, hasta dónde puede bajarse en su producto, cómo se paga, cómo se va a distribuir el producto. Tiene que saber todo de su negocio, ¿sí? Cuando alguien me pregunta, mira, ¿y puedes hacer esto? Sí, no. Entonces, acá yo hago una pregunta. Entonces, la persona me va a ir puntual al grano. Recuerden que la persona que quiere comprar es la persona que va directo, ¿sí? Entonces, acá yo voy a, la persona, ¿verdad? La que me está cotizando a mí, ¿verdad? Yo voy a hacer una argumentación y le voy a, me va a preguntar, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, por ejemplo, cuánto vale? 100 platos de comida, ¿verdad? ¿Sí? Y recuerden que un vendedor tiene que ser bookshower, ¿verdad? 100 platos, uy, me equivoqué. 100 platos de comida. 100 platos de comida. Para 15 años. ¿Sí? Entonces, acá, yo, como vendedor, tengo que hacer preguntas. Ajá, es una fiesta de 15 años, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser súper astuto. Y recuerden que entre más, o sea, vayan delimitando el mercado, el contexto, el argumento, la comunicación, más efectivos van a ser. Acá yo voy a hacer como, yo soy el que estoy vendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Le voy a preguntar, ¿para qué fecha lo necesitas, verdad? ¿Para qué fecha lo necesitas? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de comida? Y los quiere a domicilio. A domicilio, ¿sí? Entonces, ¿en qué lugar, verdad? ¿Sí? Entonces, yo ya estoy cerrando la venta. Yo quiero saber fecha, quiero saber qué tipo de comida, lo que quiera, y si lo quiere a domicilio. Pero, falta una pregunta. Claudia, ¿qué pregunta crees que es la que falta? La más importante, ¿verdad? ¿Cuánto es el precio? Correcto. Exacto. ¿Ok? Entonces, acá, yo tengo que, tengo que preguntar, ¿verdad? ¿Cuánto es su presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto que tiene? ¿Cuánto es el presupuesto que tiene? Y como les menciono, esto es un proceso de argumentar, ¿sí? Entonces, y acá, como les digo, uno tiene que ser buzo para cerrar la venta, ¿verdad? ¿Cuánto es el presupuesto que tiene? Tiene 500 dólares, 200, y quiere carne, por ejemplo, y 100 platos. Entonces, ¿me entienden, verdad? Entonces, uno tiene que saber cuántos son sus costos y gastos, cuántos son sus, van a ser aproximadamente sus ganancias. Y dice, bueno, entonces, y acá, por ejemplo, me puede decir, ¿verdad? Tengo, tengo, por ejemplo, 500 dólares, ¿verdad? 500 para 100 platos. ¿A cómo sale? ¿Qué me ayuda con la cuenta por ahí? Para 100 platos de comida, ¿verdad? ¿Sí? ¿A cómo no sale? Estamos suponiendo ahorita, ¿verdad? Si hacemos bien la cuenta, es casi como a 5 dólares. Vaya, compañera María Rocibel, ¿usted compraría un plato por 5 dólares? Que sea, día carne, que lleve la soda, todo, todo, un combo pollón, ¿verdad? ¿Lo compraría usted, compañera? ¿Sí o no? Pues yo diría que sí. Media vez esté bien bonito el plato, pues vale la pena darlo. Ok. Entonces, ¿cuál sería el testimonio psicológico, Claudia y Bania Salazar-Riqueta? Para nosotros, que se enamoren del plato de comida. ¿Qué le mandaría a usted? No, ha sido un par de zapatos, ¿no? Ajá, ¿qué le mandaría? A la persona, si el plato está completo y estaba bien y todo, pues, que me gustó y estoy satisfecha con eso. Ajá. Va, ¿qué le mandaría? Le mandaríamos una foto, ¿verdad? Del plato de comida, ¿sí o no? Ah, sí, sí, del plato completo, de todo lo que trae. Ajá. Ahorita, por ejemplo, voy a simular. Gracias. Este es de la India. Es un plato de comida, miren. Miren, lleva hasta baja de pito, llévame. Ya lo vieron. No, lleva de todo. Entonces, yo para enamorar al cliente, para que el cliente diga, ah, esto es lo que quiero. Entonces, yo tengo que activar sus cinco sentidos, recuerden lo que les decía, para que la persona le compre, miren, aquí está una persona usando el producto, miren, así es el plato de comida, miren, lleva aguacate, lleva esto, lleva lo otro, no lleva tortilla, lleva cebollín, lleva esto, lleva chile. Entonces, para enamorar a un cliente, tenemos que jugar con los cinco sentidos. No jugar, pero tenemos que convencer. Entonces, la persona dice, ¿le parece este plato? ¿Le gusta este tipo de carne? Lo quiere, no sé, quiere cuántas tortillas quiere. Entonces, yo, para convencer, tengo que ocupar videos. Usted lo tiene que tener en su celular, videos. Tiene que ocupar fotos, fotografías reales, ¿no? Fotografías de internet. Y también, lo otro que va a generar confianza es su oficina virtual, que sería su página web, su sitio web de internet, como Instagram, o como otra red social. Adelante, Sofía, díganos. Otra cosa, bueno, siguiendo con el ejemplo de los platos. Otra cosa que también las personas que venden comida y, digamos, así como banquetes para eventos, es bueno que tengan como un menú y, si es posible, una foto referencial de lo que incluye para que así, de esa manera, también el cliente tenga más confianza y, si es posible, hasta fotos reales también de que cómo se ha servido en otros eventos, etcétera, etcétera. Ah, correcto. Entonces, esos son los testimonios psicológicos, pero con, digamos, y acá, por ejemplo, pues sí, mire, le incluye esta bebida, mire, una bebida energizante, energética, verdad, llena de minerales como magnesio, calcio, manganeso, y le va a dar energía todo el día. Entonces, nosotros tenemos que enamorar al cliente con imágenes, con argumentos reales, son testimonios psicológicos de video, de fotografía, de testimonio, de sitio web. Entonces, esto, por ejemplo, así cualquiera le va a comprar, ¿sí? Pero aquí falta otro punto importante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo puedo reservar? Aquí me está preguntando el cliente, lo vamos a poner, ¿cómo puedo reservar la comida con ustedes, verdad? Con ustedes, ¿sí? Entonces, yo acá tengo que saber cómo, cómo, cuál es ese proceso de venta, ¿sí? Esto es lo más importante también, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo reservar la comida con ustedes? Acá vamos a poner, ¿verdad? Acá le ponemos, ¿verdad? Paso 1, 50%, adelantado. El paso 2 sería firmar un recibo y carta o carta de compromiso para el evento que lleva DUI, lleva nombre y lleva y queda copia y copia a 150 de ambas partes. Entonces, acá lo que usted, no es que se la juega, no. Lo que está haciendo es generando confianza. Por ejemplo, cuando alguien me dice a mí, Juan, quiero trabajar con usted. Ok. O sea, ¿quieres trabajar conmigo? Los hago firmar un documento, ¿sí? El día mañana se enoja, me quieren demandar, les digo. Yo sé cómo protegerme, ¿sí? Y no soy tonto, les digo. Pero ustedes tienen que hacer un proceso parecido, pero menos complejo, ¿sí? Por ejemplo, si una persona le da el DUI, por ejemplo, yo le puedo dar mi número, o sea, mi copia de DUI a un cliente con mucho gusto. incluso la factura electrónica lo lleva, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, o sea, este se aplica no para todos los negocios, pero si ustedes quieren generar esa confianza, ustedes tienen que hacerlo más, lo más, o sea, tienen que saber que la persona, pues, o sea, si les da el 50% adelantado, son 250, pero ¿qué le va a garantizar que no va a cumplir? Entonces, lo que va a dar confianza es ese documento que firme. Puede ser un recibito, o puede ser una pequeña carta de compromiso, donde diga, yo me comprometo a 100 platos de carne, que va a llevar esto, esto, y aquí está la cotización, y ahí va en la cotización, en la dirección del lugar, ya sea de su casa, o el lugar donde tiene el negocio, aunque sea casero, ¿sí? Entonces, eso genera una gran empatía, y como les digo, mucha gente le va a comprar, pero, este es un caso de, o sea, un caso probable, pero, entonces, y luego, ¿verdad? Ya la argumentación puede ser verdad, me parece verdad, me parece cuando nos vemos para cerrar el negocio, ¿sí? Entonces, usted le puede decir, mire, nos podemos ver en este lugar, ya sea una oficina, un coworking, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hay varios coworking, que son como sus oficinas, ¿verdad? Virtuales y físicas también, aquí cerca del escalón, y puede tener, lo podemos ver, por ejemplo, en esta dirección, ¿verdad? De donde tenga el negocio, y como digo, es un proceso, pero, hay otro punto importante, si la persona, ¿verdad? Si usted vende un tipo de servicio, o un tipo de producto, así bien, bien exclusivo, entonces, ese tipo de producto, se vende contra entrega, por ejemplo, usted lo prepara, ¿verdad? Pero no tiene que ser un producto de comida, ¿verdad? Específicamente, pero puede ser un producto, por ejemplo, utensilio, ¿verdad? Puede ser producto de servicio, ¿verdad? Productos de, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace, es que vaya, le puede decir, mira, yo ahorita no tengo oficina, mi oficina es virtual, pero, con mucho gusto, dame tu dirección, donde estás ubicado, donde ya sea tu trabajo, o donde vas a estar tal día, yo te lo mando a domicilio, entonces, se lo vas a pagar al muchacho que va a ir en la moto, y contra entrega, entonces, eso genera más confianza, ¿sí? Porque el producto se lo van a llevar a un lugar céntrico, ¿no? No van a ir allá a un lugar, ¿verdad? O sea, peligroso tampoco, ¿verdad? No, usted los ubica en un lugar céntrico, a tal hora, yo voy a estar en este lugar, me mandas un WhatsApp, entonces, y a esa compra, se genera un vínculo de confianza, pero a todo esto, ya hemos argumentado, ¿verdad? Ya hicimos el saludo, ya le preguntamos el nombre, le mandamos un video, ya negociamos, ya sabemos a cómo le vamos a dar el servicio, el producto, y esto se vuelve, como les digo, no en una transacción, sino que en una relación, ¿sí? Como decía Philly Kotler, humanizar marca, no lo hacen, yo les digo porque yo compro productos por Instagram, ¿verdad? Y también ya he vendido, y les digo, yo como les digo, o sea, a todas las personas, ¿verdad? Les argumento, o empiezo a pedir datos, 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 entonces, un buen consejo, ¿verdad? Que les doy, es que las personas, ¿verdad? Con las que compren por internet, incluso sea en Instagram, pidan referencia a sus amigos, ¿sí? A mí, por ejemplo, voy a ver si encuentro al muchacho, ¿verdad? Le compré, ¿verdad? Un accesorio, ¿verdad? Por aquí creo que lo vi, permítanme. Y les voy a enseñar cómo él hace su publicidad, ¿verdad? ¿sí? Permítanme, estoy buscando, no, hoy no ha publicado. Se me desapareció, pero ya lo voy a hallar, pero. Entonces, como les decía, ¿verdad? El proceso de la confianza, muchas personas lo miran como una transacción, ¿verdad? De vender, no. Si usted es buena, aquí está, ¿verdad? No, no se parece. Si usted está en esa relación, ¿verdad? En esa relación de apoyo mutuo, recíproca, de ganar, ganar, ¿verdad? Entonces las personas lo van a valorar, ¿verdad? ¿sí? Entonces, eso, no todos tienen la misma, aquí está, aquí está, ¿sí? Entonces, este emprendedor, ¿verdad? Si ustedes miran, hace un trabajo súper bonito. Yo lo conocí por una amiga, me dijo, mira, me dijo, anda ahí al mercadito, ¿verdad? Allá a la Terracultura, fíjate que, vieras, que bonito los accesorios que hace. Y compré uno, ¿verdad? Entonces, el muchacho, pues como digo, mira, ¿cómo genera confianza digital? Él lo que hace es, él participa en una feria y él casi no sale en la foto, ¿verdad? No sale como en la imagen principal, pero su marca tiene peso, ¿verdad? ¿sí? Entonces, él, mira, lo que se hizo es, un testimonio psicológico se asoció con otra marca más grande. Entonces, eso se le llama apalancamiento, así como dice Robert Kiyosaki, se apalancó de esta marca y su CTA, su Call to Action, miren, y aquí dice, miren, vendido, miren, y aquí pone el precio, miren, 40 dólares y pone un poco a la historia que esto es algo de, es un, es algo volcánico y que no sé qué. Y, y como les digo, yo no necesito leer sus, sus, sus argumentos porque ya los conozco, o sea, ya conozco el tipo de producto, ¿verdad? Que es de calidad y miren, aquí están los testimonios psicológicos y miren, hace un tab, una etiqueta en plaza futura y hay una persona así, miren, exhibiendo su producto, no se exhibe él, recuerden, miren, este es el vivo ejemplo que pueden vender con una marca. La marca es la, el reflejo es su, o sea, es como su hijo, ¿verdad? O su hija, es como su representante, su embajador en la, en el marketing digital, en las redes sociales, en la economía azul digital, y miren, acá está la señorita, miren, exhibiendo, miren qué bonito, y miren, es una persona real y automáticamente genera confianza porque es un testimonio psicológico, ¿sí? Y acá, por ejemplo, miren, acá está, él no sale, miren, la, o sea, la persona no sale, ¿verdad? Y es un, un estudiante de la universidad, creo que la universidad nacional, y yo le digo, yo lo admiro porque mi amiga me lo recomendó, me dijo, mira, aquí está el emprendedor, ¿miren? Si usted visualiza, ¿verdad? Hace sus, sus videos, miren, y ahí está contándolas, o sea, su storytelling, ¿verdad? Cómo trae el producto, etcétera. Yo le digo, he hablado bastantes veces, y aquí está ocupando a un, a una persona que está exhibiendo su producto, son esas piedras, ¿verdad? Preciosas, ¿verdad? Piedras, ¿verdad? Que se refinan, ¿verdad? Y, y visualicen, miren, entonces, este es un vivo testimonio, pero, vamos a ir por acá, ¿verdad? Deja de momento proyectar, ¿sí? Entonces, y vamos a hacer un breve análisis, ¿verdad? De lo que estamos viendo por acá, ¿me confirman? Sí, mira mi pantalla, ¿sí? Ya se ve. Sí, se ve. Ok. Eh, con la pequeña demostración, o la pequeña simulación de marketing que hemos realizado, ¿verdad? El tema es estrategias para que las personas tomen decisiones. ¿Cómo toman las personas decisiones? A través de la confianza, generando confianza, pero para generar confianza, es un proceso, así como decía George, Harold Subman de Harvard Business School, decía que los procesos son inconscientes, entonces, cuando usted ya va a tomar una decisión de compra, usted ya lleva un proceso prevalidado en su mente. Dice, ah, esa persona me, me, me conectó. Esa persona me, me, me convenció. Por ejemplo, hoy, antes de la clase, me estaba hablando un auditor, me decía un contador. Yo les digo, yo a las personas les doy consejos, sugerencias en las comunidades digitales de WhatsApp. Y me dijo, mira, me gustó tu, me gustó tu, tu argumento. Contame más, ¿qué puedes hacer? Ah, fíjate que yo hago esto, yo doy asesoría de esto, estoy haciendo estos términos acá. Y después me dijo, mira, fíjate que me convenciste, me dijo. Entonces, yo lo convencí con las palabras, él no me conoce en persona, pero con las palabras usted puede convencer a una persona incrédula que no quiera comprar. Y me dijo, mira, cabal, lo que estoy buscando, fíjate que ahorita tengo un cliente y tengo un gran dolor de cabeza, tengo que resolver ese requerimiento, no entiendo la lógica del negocio, de este software. Ayúdame, con mucho gusto, yo puedo. Entonces, ¿cómo convence a la persona? Con las palabras. Entonces, acá, como les digo, si ocupamos Instagram Story, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de las historias? Vender para algunos, para otros posicionamientos estratégicos, pero recuerden que no va a poder generar confianza si no tenemos un marketing bastante claro, imágenes reales, fotos, aunque no sean súper profesionales, pero alguien, o sea, imágenes por lo menos que estén bien en contexto, ¿verdad? Imágenes que sean bonitas, creativas, aunque sean sencillas y básicas. También los CTA, ¿verdad? Si ustedes visualizaron, ¿verdad? En la simulación de argumentos que hice, el CTA eran las palabras, el call to action para que las personas tomaran decisión. ¿Dónde te envío el pedido? ¿Lo querés en efectivo? Nosotros trabajamos de esta manera, 50% adelantado o el 100% contra entrega. Entonces, usted se vuelve un transformador de leads a clientes, ¿sí? Recuerden que la mayoría de negocios, digitales, empresas, ahora, por ejemplo, yo tengo ahorita, conozco a 15 personas, 18 personas, de manera digital, que esas personas sé que me pueden comprar, porque son tan disciplinados con la visualización de las historias, que digo, ah, estas personas son potenciales, y si yo les escribo, estoy seguro que me van a responder, porque ya hay un vínculo, ¿sí? Hay una conexión emocional, psicológica, de afinidad de mental, de afinidad de conocimiento, que me conecta, ¿ok? Luego, los verbos para llamar a la acción, ¿sí? Entonces, acá, esto va relacionado con las preguntas, ¿sí? ¿Te parece? Puedes registrarte en este enlace, nos puedes dejar tus datos y se va a comunicar un especialista de negocio, de venta, con usted, ¿verdad? Entonces, y acá, ¿verdad? En los mensajes, ¿verdad? Yo recomiendo no ser robotizado, ¿verdad? Sino que hacer lo más humano posible la comunicación. Hola, ¿qué tal? Con mucho gusto. Fíjate que nosotros estamos ubicados en la 25 Avenida Norte, en la Colonia Escalón. Fíjate que yo tengo mi oficina 100% virtual, y yo distribuyo en todo el país con un, por ejemplo, por correo. Te puedo mandar a tal lugar, o sea, a domicilio, te lo mando por, por, por un mes, con un mensajero. Y así, entonces, entre más franca sea la comunicación, entre más sincero sea usted, entre más empatía, entre más claro y más ordenado, entonces, las personas van a, van a generar esa confianza. Recuerden que la confianza es un proceso inconsciente, subconsciente, de discernimiento digital, de discernimiento de la información, de razonamiento, de lógica, de argumentación, y las personas, si usted genera confianza, se la va a ganar, así se lo digo, se la va a ganar con argumento, y las personas, y todos tienen la misma capacidad, porque yo sé que algunos de ustedes pueden decir, no, es que, es que eso es solo para personas inteligentes, es que a mí me da miedo la comunicación, yo les digo, hacer negocios digitales, hacer emprendimiento, trabajar con equipos de, de marketing, de Instagram, de Facebook, de cualquier red social, usted tiene que aprender a comunicarse, aprender a vender, venderse como oportunidad, ¿sí? Entonces, dice un dicho, ¿verdad? Lo que siempre es, eso cosechará, ¿sí? Si usted no se puede comunicar, contrate a alguien que se comunique, dígale, mira, a su primo, a su tía, a su hermano, contrate a alguien que le está atendiendo el Instagram, para vender a través de las historias, y por ejemplo, otro, otro, otro punto importante, los mensajes de urgencia, dice, o los, la estrategia de escasez y urgencia, por ejemplo, usted para que, o sea, no le digo que vayan a mentir, no, sean lo más sincero posible, fíjate que tenemos, o sea, estos productos los reservamos, pero, si vos querés, te lo puedo apartar, para el día de mañana, te lo aparto, pero, o sea, confirmame, si no yo lo voy a vender por otro lugar, ¿sí? Entonces, eso crea que las personas tomen decisión rápido, porque dicen, ah, ya no hay ese producto, son de los últimos, pero, como les digo, no es malo, o sea, no es malo, o sea, que usted ofrezca su servicio, pero sea lo más honesto posible, ¿sí? Si usted miente, ¿sí? Las personas, ¿verdad?, que mienten, o sea, crean un círculo vicioso, un círculo de que otra persona se lo va a bajar, ¿verdad?, ¿sí? Y eso es, o sea, es causa y efecto, ¿verdad?, ley de Newton, acción y reacción, ¿sí? Entonces, pero el punto es ese, tenemos que ser muy francos, muy sinceros con la comunicación, entre más transparente, entre más honesta, entonces, las personas lo van a recomendar, ¿sí? Y como les digo, si alguna persona, ¿verdad?, le contacta por las redes sociales, y usted no le quiere contestar, entonces, contéstenle, tienen que aprender la psicología, las dos caras de la moneda, la psicología de las personas que compran, la psicología de las personas estimadoras, ¿verdad?, con mucho respeto, ¿verdad? Entonces, tienen que entender esa psicología, ¿sí? Y como les digo, hace poco, hace dos días me pasó, alguien me estaba escribiendo, me dijo, hola, ¿qué te he dedicado, verdad?, y que no sé qué, y incoherencia en la comunicación, ¿verdad? Y me dijo, ah, yo estudio tal cosa, ah, chivo, yo también estudio eso, le dije, ajá, contame, hablamos de argumentos, ¿verdad?, ¿y por qué me va a decir las preguntas?, le dije yo, ah, es que no sé qué, ah, cambiamos a otra plataforma la comunicación, y lo bloqueé, ¿por qué?, no me dio confianza, porque, como les digo, entre argumentos, argumentos, si alguien me dice, yo soy fulano de tal, soy abogado, soy empresario, soy emprendedor, entonces, yo voy a empezar a cuestionar, a cuestionar, a cuestionar, y no es que sea súper inteligente, no, solo que yo sé, o sea, cómo descubrí una persona, porque sé cómo funciona la mente, y el discernimiento, entonces, ustedes tienen que hacer esos procesos, ¿sí? No quiero aburrirlos, pero, ya casi vamos terminando, ¿verdad?, con la sesión, vamos a hacer una pequeña sesión de síntesis, y acá, las historias, ¿verdad?, entonces, una historia puede convencer a una persona que sea duro de entendimiento, a una persona que tenga lagunas de comprensión, ¿verdad?, que esté confundida, entonces, por ejemplo, si yo quiero convencer a una persona que me compre una capacitación, por ejemplo, ahorita, a título personal, me dice, mire, quiero que me asesore para facturación electrónica, ¿usted puede? Sí, puedo, ya lo he hecho, lo estoy haciendo, lo digo, ah, fíjate que los errores más comunes, es que no podemos ocupar este código, fíjate que se te va a caer la sesión de esta estrategia, entonces, yo con argumentos le doy confianza, que no soy una persona que no sabe el tema, yo le digo, no, si esto, o sea, si todos los días hacemos estos procesos nosotros, y hacemos esos argumentos, y también tenemos la demostración, ¿verdad?, eso les decía, son los testimonios psicológicos, los casos de éxito, puede ser una persona, ah, yo estudié, o yo uso este producto, y aquí estoy, ¿verdad?, y me llamo fulano de tal, y te recomiendo que compres, y las respuestas rápidas, pero más allá de las respuestas, están, como les digo, la parte de los cierres de ventas, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, es que, es que no hay dinero, no hay ventas, no hay empleo, entonces, usted no se sabe vender, les digo yo, a las marcas, a las empresas, y están enfrascados que solo a un canal de comunicación, es que solo esto existe, profes, que miren, no hay, entonces, yo le digo, hay muchas estrategias, pero si nosotros no miramos otras posibilidades, otras probabilidades, incluso con GPT Chat, o con nuestro amigo, el algoritmo, el señor infinito, nosotros vamos a poder ingresar, y descubrir nuevas ideas de negocio, nuevos nichos, yo puedo decir, ah, aquí hay un nicho, en el, en la comida rápida, aquí hay un nicho en que saltepeque, que la gente come aguacate, todos los días, a las 12 del mediodía, entonces, los aguacates, yo voy a ver cómo los vendo, entonces, no va a poder descubrir, si no está leyendo el mercado, si no está leyendo las personas, si no está leyendo las tendencias, la información, y como les digo, esto es un mundo súper interesante, hacer ventas por Instagram Story, pero, como les digo, nada de eso va a suceder, si usted no tiene la voluntad, si usted no tiene la creatividad de comunicación, o contrata a un experto, aunque le pague 5 dólares, 10 dólares, por el rato, o por el día, usted tiene que pensar, cómo voy a crear mi propio sistema, de monetización, por, a través de las historias, o a través del limbo, ¿sí? Eso es lo que mínimo que tenemos que practicar, y pues eso, pues, es que, es un reto, ¿sí? Es una gran realidad, que, no tenemos a veces, esos procesos de comunicación, pero ustedes, yo sé que son inteligentes, tienen creatividad, leen personas, leen el mercado, leen tendencias, y le va a ir súper bien, ¿sí? Compañera Claudia, ¿sí? ¿Nos escucha por ahí? Puede activar su micrófono, por favor, cuéntenos, díganos, qué le ha parecido todo el curso, recuerden que esta, es ya la última sesión, y qué ha aprendido, ya usted, se siente con la capacidad, se quitó el miedo, vivió su propia experiencia, para monetizar, todos los conocimientos de este curso, adelante. Pues, he aprendido cosas nuevas, más que todo, de sus ideas de marketing, y todo, solo, lo del miedo siempre, al hablar con el cliente, está, porque, no, no somos como figura pública, ¿verdad? Para presentarnos con ellos, pero con el pasar del tiempo, se nos tiene que ir quitando, para poder, generar un mejor vínculo, con las personas, eso, más que todo, me ha llamado bastante la atención, de que nos anima bastante, a que, nos aventemos, a que aprendamos más. Ok, y que recomendaría el curso, el 1 al 10, compañera, ¿sí o no? Sí, lo recomendaría, sí, sí, ok, del 10. Ok, excelente, compañera Yarixa Torres, cuéntenos, díganos, qué cosas le parecieron más interesantes, en el curso, y lo recomendaría, ¿verdad? ¿Y por qué lo recomendaría? Sí, buenas noches, yo lo recomendaría, porque la verdad, si aprendimos estrategias, cómo podemos llegar, al ojo, de nuestros clientes, o, cómo podemos hacer, o qué podemos hacer, perdón, para hacer más llamativas, nuestras historias. Ok, compañera María Rocibella, veo bien concentrada, cuéntenos, qué está pensando, ¿verdad? Díganos, ¿le ha servido este proceso de formación? ¿Y qué cosas crees que ya las puede implementar? Esto, como digo, si no se recuerdan todo lo que se mencionó en las clases, vuelvan a repasar, van a estar públicas en YouTube, ¿sí? Adelante, escuchamos. Bueno, hola, buenas noches a todos, la verdad, este curso, fue tan importante, y muy interesante, también que, se aprendió bastante, y nos dio mucha estrategia, para implementar en nuestras historias, para que demos la confianza, para que sea contenido relevante, para que podamos llegar al cliente, para que nuestro producto, o negocio, o lo que nosotros emprendamos, en nuestra, digamos, en nuestra, en nuestro Instagram, nuestra marca, que podamos tener, este, llame la atención al cliente, y sea, digamos, una marca sólida, es destacada, y que genere confianza, al público, y también, algo que, me gustó, me gustó, la historia, con, microlegal, que, usted estaba mencionando, en una clase anterior, que no es bueno, digamos, las historias muy largas, que sean, digamos, cortas, como de 30 segundos, y eso me pareció, súper importante, porque lo puedo implementar, en mi negocio, y pues, está súper bien, este curso, y sí lo recomendaría, del 1 al 10, ¿cuánto le haría, al curso, o no al profesor? 10, por supuesto. Ok, excelente, bueno, compañera Andrea Sofía Castro Ibarra, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. Buenas noches, sí, por aquí estoy. Vaya, cuéntenos, ¿qué cosas le parecieron más importantes, y cree que puede hacer pisto, miren, maquinita hacer pisto, al terminar este curso? Bueno, realmente, me pareció bastante importante, por el hecho de que, bueno, yo este año, pues, egresé de la carrera como tal, sin embargo, siempre nos llamó, al menos en la persona, nos llamó bastante en las redes sociales, y, este, algo que no nos enseñaron a veces, es el manejo de qué, qué cosas les podemos sacar, y cuando yo supe de este curso, y que era financiado por el INSAFOR, pues, o sea, media vez tenga la oportunidad, para seguirme preparando, yo, pues, lo tomé, ¿verdad? Y me pareció muy, muy chivo la experiencia, de, de saber qué herramientas exteriores, podemos ocupar, de hecho, chat GPT, si le soy sincera, al menos yo no la había escuchado, pero ahora que ya la recomendó, ha sido bastante buena, y, quiera si o no, como usted dice, no hay que, no hay que inventar la ruleta, cuando ya está. Correcto. Y sinceramente, sí recomiendo el negocio, el, el curso, perdón. Ok, del 1 al 10, ¿cuánto? Ah, 10, por supuesto. Ok, excelente. Compañero Alex, Ademir Rodríguez, cuéntenos, ¿qué le pareció el curso? ¿Cree que esto es importante hoy en día, verdad? Ahora, la comunicación, la retórica, la dialéctica de ventas, todo se maneja por inbox, ¿sí? Ahora, dominar los inbox, les digo, es algo súper importante. Adelante, compañero. No le escuchamos, compañero, el, el micrófono. Hoy sí. Le decía que, me pareció excelente el curso, yo ya andaba, más o menos, ya tenía fanpage, ya tenía varias cosas iniciadas, ¿verdad? Porque tengo un negocio ya de 5 años. Sí, Entonces, pero, ya, ya teniendo estos cursos, ya uno ya tiene un, más, más amplia la idea, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer? ¿O en qué está fallando uno? Correcto. Sirve bastante, bastante la capacitación, la verdad es que, varias dudas que tenía, ya la estoy un poco más clara, ya estoy implementando cosas, la verdad es que esto, creo que para todos es, 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 es aprovecharlo, pues, y ponerlo en práctica, más que todo, ¿verdad? Y al curso yo le doy 11. 11, ¡uy, chicas! Con todo. Con todo. Súper. También, la aplicación que da, es bastante buena, yo estoy en otro curso, estoy en WhatsApp, y bueno, ahí sí, es un poquito más, no es tan clara, la, la, la verdad práctica, lo que comenté el día, que, que, de práctica en, en otros, no tenemos nada, pues, en otro curso, ¿verdad? Entonces, ha sido bien importante, y ha sido, para mí ha sido, aprender más, más. Y como le digo, si hay otro curso, donde pueda tomar, eh, consecuencia de este, ¿verdad? Que, que, que pueda aprender más, eh, yo lo recomendaría. Ok. A usted como profesor, y, ¿cómo se llama? Y poder agarrar otro curso también, ¿verdad? Ok. Chivísimo. Y como le digo, verdad, siempre, siempre esto, tenemos que evaluar la práctica. Si yo le digo, mire, así, así se vende en un papel, o así se repara un carro, o sea, en la pizarra, yo tengo que enseñarles la práctica, porque, los fundamentos, recuerden que, los va a adornar la práctica, entonces, por ejemplo, ahora vimos, un CTA, como es el proceso de comunicación, como se argumenta, entonces, el manual es, para ordenar los principios, los fundamentos, pero la práctica, les digo, aplicar eso, a veces, puede que sea diferente, ¿sí? Compañera Elizabeth Bojorquez, ¿no se escucha? ¿Puedo activar su micrófono, por favor? Hola, hola, compañera. Ok, creo que, tienen problemas con el micrófono, eh, compañera Gloria Isabel Peña, de Meléndez, ¿se encuentra por ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Cuéntenos, ¿qué le pareció el curso? ¿Cree que aprendió algo? ¿Se sintió la diferencia, entre la primera clase, hasta la última? Y vio que esto, pues, va a ser productivo, y fructífero, para su, su emprendimiento, negocio, proyecto. Adelante. Sí, este, yo tenía buenas expectativas, con el curso, algunas cosas, sí, ya, como que ya las manejaba, pero, ya a medida, se iba avanzando, este, día a día, lo del curso de Instagram, pues, me quedó como un poco más claro, las cosas que se tienen que hacer, este, tener página web, aunque no sé, en mi caso, porque todo lo manejo, como que, en WhatsApp, que tengo el, el catálogo, ahí, de los productos, e igual, subo, subo en Instagram, también tengo mi página de Facebook, o sea, y todo está como que, unido, tanto cuando publico Instagram, este, se va para Facebook, Facebook, y así, entonces, pero, a medida, el curso iba avanzando, o sea, iba a pasar como más, a todo, ok, de, sí, sí, y, ok, direccionar, hola compañera, la escucho, un poquito cortada, no sé si está lloviendo por ahí, ok, ok, eh, sí, me escuchan, sí, hola, sí, sí, la escuchamos, ok, está lloviendo, por eso, la señal un poco, inestable con el internet, pero bueno, entonces, como les mencionaba, verdad, y agradecemos ahí a la compañera Gloria, Isabel Peña de Meléndez, por su importante argumento, y recuerden, verdad, como yo les digo, apliquen esto en la práctica, sí, en los videos, hay un gran conocimiento, hay bastantes procesos que les hemos dado, les hemos dado algunas recomendaciones técnicas, fundamentos, la, cómo implementarlo en la práctica, y recuerden, verdad, siempre, estén practicando, sí, la práctica dice, hace al maestro, sí, si yo quiero vender por las redes sociales, entonces, la dialéctica, el proceso de comunicación, va a cambiar en el tiempo, por ejemplo, ahorita, el proceso más común de comunicación, es una palabra gancho, o una frase, luego la oferta de valor, luego el quiénes somos, y luego el CTA, por ejemplo, esa es como la moda ahorita, pero, recuerden, que puede cambiar, puede surgir una nueva tendencia, ahorita, por ejemplo, las nuevas tendencias, son los condensados, o micro learning, de 30 segundos, pero pueda que exista, una combinación, de argumentos más largo, de argumentos más cortos, y nosotros tenemos que estar viendo, cómo se está moviendo, las redes sociales, y recuerden, que ahí hay pisto, ahí son los canales de comunicación, de adquisición de clientes, más grandes de la historia, y nosotros tenemos que estar en una jugada, de verdad, ahí está el comercio, ahí está el dinero, y poco a poco, lo vamos a ir comprendiendo, ¿sí? Así que, bueno, con eso, finalizamos lo que es la sesión, sin antes agradecer su apoyo, su comprensión, y recuerden, ¿verdad? Vivan su propia experiencia, y esperamos verles, en una próxima ocasión, ¿verdad? Recuerden, que como inglés corporativo, siempre tenemos, y vamos a tener los cursos más innovadores, ¿verdad? Que van saliendo, y pues siempre estén pendientes, de las redes sociales, ¿sí? Así que pasen una bonita noche, y hasta una próxima ocasión, ¿sí? Nos vemos, y bendiciones, descansen. Gracias, buenas noches. Gracias, Gracias por compartir su conocimiento, feliz noche. Feliz noche. Gracias, gracias.